Invitada al ciclo de entrevistas de Moria Kassan, la BDN relató el dramático momento que pasó su familia cuando nació. Flop y Tesouro participó del ciclo de entrevistas de Moria Kassan en Canal 9, y relató una impactante historia relacionada a su nacimiento, asegura que fue intercambiada por otro bebé en la clínica en la que su madre dio a luz y que estuvieron a punto de llevársela a Paraguay. La conductora arrancó la charla preguntándole por su relación con su hija y a partir de allí se dio el pie para hacerle una pregunta que se tenía reservada. Cuando naciste te cambiaron por error a otra familia, le preguntó Moria, quien le sacó la causa de su separación de su novio empresario. ¿Cómo que te entregaron a otra familia? Cuando me enteré no lo podía creer, me quedé muda, le dijo Moria, sin poder entender la insólita y escalofriante historia que estaba por contar Floppy. Sí, fue tremendo. Me lo contó mi mamá de grande y yo dije, no, es joda. Pero no, es cierto. En esa época no era como ahora, comenzó contando la modelo y Vedet. En ese momento, Moria Kassan la interrumpió. Para acotar, decísen en esa época como si tuvieras 90 años. A lo que la modelo respondió, bueno, en tres meses cumplo 37 años. Pero bueno, soy joven todavía. Cuando nací, después de 18 horas de preparto, mi mamá estaba muy dolorida. Entonces, decidieron quedarse en la clínica mi papá y mi prima ayudando. Cuando mi prima se disponía a cambiarme el pañal, grita, pero tiene pito. Así que salió a los gritos por la sala, continuó. Entonces en ese momento mi prima dice, pero esta no es Floppy, contó entre risas junto a Moria, que la miraba completamente incrédula. Era Floppy trans, bromeó la conductora, fiel a su desopilante y descontracturado estilo. Yo me estaba yendo para Paraguay. Me estaban llevando. Y mi mamá se quedaba con un varón que vaya a saber Dios de quién era. Siempre les pregunté si no quisieron averiguar o ponerse a charlar con la otra familia. Pero no, no pasó, concluyó Floppy la curiosa historia. Gracias por ver el video.